Buenas tardes a nuestros seguidores en redes sociales, hoy tenemos un Facebook Live muy especial directamente desde la calle 3, también conocida popularmente como la calle de la amargura, que va a sufrir un proceso de transformación gradual, gracias a un proyecto que propone precisamente la Municipalidad de Montes de Oca. Se trata de transformar este espacio que ahorita están viendo en un centro cultural y gastronómico que permita un mejor tránsito a las personas a través de la reducción del espacio precisamente vehicular, a los negocios sacar sillas hacia la calle para que puedan ampliar el espacio. Pero todos esos detalles nos van a comentar tres personas que me acompañan hoy, se trata de Marcel Soler, el alcalde de Montes de Oca, al que tenemos el gusto y el placer de tener aquí con nosotros, y también tenemos a Manuel Morales y Jessica Álvarez, ellos están involucrados de manera directa en el proyecto y también estuvieron encargados en parte de su diseño. Y más bien empezamos con don Marcel para que nos comente un poco de la importancia de este proyecto y cómo surgió la iniciativa. Bueno, este proyecto es un proyecto que se viene hablando desde hace muchísimos años, hace más de 15 o 20 años se viene hablando de hacer una intervención en este espacio, diferentes organizaciones de la sociedad civil ya venían trabajando, TCUs de la Universidad de Costa Rica, hace 15 años se hizo un proyecto, sin embargo no se involucró a los patentados, no se involucró a los usuarios, no se involucró a los vecinos, y eso provocó que tuviera poco respaldo político y que el proyecto no caminara. En los últimos dos años, junto con la Embajada de Estados Unidos, se empezó a implementar este proyecto, que se ha hablado mucho en medios, que tiene que ver con Sembremos Seguridad, que se llama así, que es un análisis criminal y un análisis de la problemática en los sitios, y se determinó que hay una serie de factores del espacio y del comportamiento de las personas que se presentaban en este sitio, en la calle y sus alrededores, que tenían que ver con consumo de droga, con mala iluminación, con venta de droga, con un espacio poco seguro para las personas, en múltiples aspectos, y esto nos abocó a trabajar junto al ICD en este proyecto, que es un proyecto de transformación física del espacio, y transformación también social y cultural del espacio, que pretende buscar que se generen nuevos comportamientos en el espacio. El proyecto fue financiado por ellos, y junto a la Fundación Pausa Urbana, que fue el grupo consultor, se hizo todo este proyecto con la participación de los vecinos, con la participación de los comerciantes, con la participación de los usuarios de la zona, y esto nos trae ya el proyecto que tenemos hoy día, y que es el que queremos eventualmente implementar, y que se pueda realmente transformar este espacio, un espacio mucho más agradable, un espacio mucho más seguro, un espacio mucho más inclusivo, mucho más diverso que lo que tenemos hoy día. Aquí tal vez vamos a enfocar el edificio de La Mazorca, que es un punto neural del proyecto, tal vez Jessica o Manuel si nos explican un poco cuál va a ser la transformación de este centro, que es patrimonio, ¿qué transformación va a sufrir? Bueno, perdón, el edificio propiamente no lo intervenimos nosotros, como parte del diseño urbano, de transformación de la calle La Amargura, pero todo lo que es el espacio público, incluyendo aceras, este sector de aquí de Plazoleta, y todo lo que es el entorno inmediato, sí, pues tomamos en cuenta que ya el edificio venía con un proceso, tenía un anteproyecto para su recuperación, como edificio patrimonial, esto va a ser una casa de la cultura del cantón de Montes de Oca, esto ha sido un proceso que ha traído la municipalidad de Montes de Oca, ya previo al proyecto en donde nosotros trabajamos, entonces la idea es ir eliminando estos bordes, romper un poco hacia afuera, y aprovechar el carácter del centro de cultura para que este edificio, que ya de por sí tiene un simbolismo y una historia muy interesante, muy significativa en el cantón y especialmente en esta zona, pues sea uno de los principales atractores de la vida cultural, social, comercial, de servicios que se quiere consolidar y mejorar acá, dentro de un ámbito de espacio público, mucho mejor equipado, mucho mejor acondicionado, más seguro y accesible para las personas transeúntes, para las personas que hacen uso de los comercios y servicios, personas que pasan también de entrada y salida de la universidad, personas que pasan en bicicleta, entonces el proyecto, bueno, como vamos a ver más adelante, incluye estrategias de pacificación vial, ensanchas de aceras, recuperación y reactivación de zonas como estas, que durante un tiempo han estado un poquito como, con un carácter residual desaprovechado, entonces la idea es justamente integrar lo que son intermisiones en el espacio urbano, junto con las arquitecturas y esos simbolismos que existen ya en el lugar, para ir generando como esa nueva identidad, que ayude a eliminar o mitigar un poco esos estigmas que esta calle ha ido adquiriendo con el tiempo y transformarla en una vía que potencie esas posibilidades de uso artístico, cultural, de una mayor convivencia y mejor conectividad con los centros educativos que hay en el entorno, que no son solamente la UCR, sino también hay otros colegios, otras universidades y otra serie de usos y actividades que pues el espacio lo amerita, lo merece y sobre todo la gente que vive, trabaja, convive, estudia, en esta zona tan importante y tan simbólica del cantón de Montes de Oca, pues la idea es entonces ir generando esas recuperaciones, ¿verdad? Entonces nos encontramos con que un momento muy oportuno en donde ya venía ese proceso de recuperación del edificio La Mazorta y pues todo eso han sido valores, han sido variables y elementos del contexto y del entorno del proyecto que hemos procurado integrar, visibilizar y aprovechar en el marco de esta propuesta. Hay una serie de actividades y una serie de procesos también de activación cultural de la calle que se han venido trabajando desde años atrás con apoyo de la universidad, de la municipalidad. Aquí la compañera Jessica Álvarez, que es antropóloga, yo soy arquitecto, somos parte de un equipo multidisciplinario que ha trabajado en el rediseño y la propuesta de renovación de esta calle. Jessica, como antropóloga, también ha venido trabajando en un TCU de la calle La Amargura, un trabajo comunal universitario que desde muchos años atrás ha venido impulsando esa recuperación cultural del espacio público. Sí, vos estábamos avanzando para ver un poco la calle y Jessica nos va a explicar un poco qué es lo que pasa cuando usted cambia el diseño de una calle. Esto evidentemente cambia el comportamiento de las personas que la visitan. Totalmente de acuerdo, digamos. Es crear un espacio que sea accesible no solo en cuestiones físicas, o sea, que las personas, cualquier tipo de personas, incluidas personas con discapacidad puedan ingresar, sino también es algo más identitario, ¿verdad? Para darle nuevos usos, darle nuevas formas de acceder al espacio. Para eso nosotros en el proceso, pues, la idea principal era que fuera participativo, o sea, que la gente que opinara sobre lo que se quería para la calle La Amargura no fuéramos un equipo técnico, sino fuera quienes estaban en la calle La Amargura, porque somos quienes saben qué se ocupa, qué se requiere, hacia dónde va la calle La Amargura y cómo apropiarse de ella. Nosotros en el proceso trabajamos con... Perdón que me cambie un poco la pregunta, pero es para entender un poco cómo se apropia la gente de este espacio. Nosotros trabajamos un poco, bueno, bastante talleres participativos, en los que, como decía Manuel, se invitó a comerciantes, a todos quienes consumían en la calle La Amargura, y no fueron uno, fueron como diez o más. También se realizaron actividades culturales, o sea, darle un nuevo uso a la calle La Amargura que iba más allá del comercial, que la gente pueda estar ahí independientemente si va a consumir o no alguno de los servicios brindados a lo largo de la calle. Se realizaron actividades sirenses, proyección de cine, se puso un ring en la calle La Amargura, ¿quién se imagina un ring en la calle La Amargura, verdad? Pero habían presentaciones deportivas, de MMA y de comercios que están alrededor de la calle La Amargura. Entonces la gente va viendo que también se pueden hacer otras cosas, que no es una calle La Amargura solo para chicos y chicas jóvenes, universitarios, sino también puede ser una calle para adultos mayores, puede ser una calle para niños, puede ser una calle para personas con discapacidad, para todo tipo de población. Entonces irá dándole un nuevo uso por medio de un montón de actividades paralelas. Claro, tal vez podemos hacer una pausa aquí y me apoyo Manuel para ver qué cambios físicos tendrá la calle que ahorita estamos viendo, qué cambios físicos va a tener con la transformación que propone la municipalidad. Bueno, tal vez lo más significativo es desde la entrada ya por la carretera principal, desde allá se propone un cierre de un carril. Entonces pasamos a un solo carril que va en medio de la calle, más o menos. Lo que marcan estas líneas temporales, que son líneas que quedaron de un ejercicio de urbanismo táctico, que es una intervención provisional que hicimos a inicios de año, que nos permitió medir y cuantificar un poco los resultados para ver qué tanto impactaba eso en el tránsito, en la velocidad de paso de los vehículos, si generaba presas o situaciones problemáticas a nivel vehicular, que siempre es el temor que se genera. Bueno, eso nos ayuda a darnos cuenta de que en realidad no hubo tal afectación. De hecho, como ustedes ven, al mantenerse todavía las líneas visibles, muchos de los vehículos que transitan por acá siguen respetando esa línea, ese carril único, que de todo modo ya desde mucho tiempo atrás, esa calle operaba a un solo carril por la cantidad de carros, camiones abastecedores y todo tipo de vehículos que estacionaban a los lados. Entonces, lo que había habilitado hasta antes de la línea del tren, por lo general, era un solo carril. Entonces, el ejercicio lo que propone es consolidar eso, pacificar el paso de los vehículos, reducir un poco la velocidad, ordenar ese tránsito vehicular en una sola línea. Eso ayuda también a que las motos, las bicicletas y otros medios de transporte puedan circular de manera más segura y nos permite ensanchar las aceras en ambos lados de la vía. Ese ensanchamiento de aceras es crucial, tanto por un tema de infraestructuras, como también para aspectos paisajísticos. Como ustedes pueden ver en este recorrido, nos damos cuenta que estas aceras son incómodas, son complicadas. Tenemos espacios en donde hay invasión de vehículos, también otros lugares en donde hay obstáculos. Para personas que tienen algún tipo de problemas o discapacidad, pues es muy difícil, sobre todo en el invierno, circular por estas zonas. Y cuando los locales están abiertos y atraen a gran cantidad de personas, pues mucha gente tiene que tirarse a la calle cuando hacen fila o cuando transitan por acá. Entonces, ya hay un uso natural, una vocación que tiene este espacio, esta vía, desde hace muchos años, en donde el tránsito y la ocupación de peatones y gente que se mueve de otras maneras, que no es el vehículo motorizado, pues ha sido predominante. Entonces, nosotros quisimos recuperar el espacio, poner a esas personas usuarias en el primer lugar de la pirámide y pacificar ese paso de los vehículos. Entonces, desde la entrada de llana principal hasta la línea del tren y un poquito más allá, una cuadra más allá, mantenemos una sola vía, esa es la propuesta. Y llegando al edificio Zaprisa, recuperamos las dos vías, porque la vía de la derecha se convierte en el espacio para la espera de los buses. Esa es una zona de parada de buses, de mucho uso de estudiantes. La idea es habilitarla, recuperarla también y darle mejores condiciones de equipamiento, de mobiliario, de seguridad. Y en estos espacios también, como les decimos, bueno, hacer un trabajo que ayude a recuperar fachadas posteriormente, a mejorar el paisaje urbano, incluir algunos elementos, bueno, alguna arborización nativa, apropiada para estos espacios, que genere sombra, que ayude a mitigar un poquito el impacto de la contaminación, del ruido, a mejorar también la identidad visual del lugar. Eso nos permite también habilitar algunas zonas con mobiliario urbano, incluyendo algunas pérgolas, que estamos ubicando en puntos estratégicos de esta zona, con cubiertas para protección climática. Hay algunos puntos también estratégicos, para que en ciertos horarios, en que se administre el ingreso de camiones abastecedores, lo puedan hacer y puedan estacionar lateralmente sin afectar ese flujo vehicular, y algunas zonas habilitadas también para vehículos de emergencia, que nunca tengan dificultades en ingresar, en estacionarse, en atender las emergencias cuando se presenten. Y bueno, ese junto con lo que comentábamos allá de la integración con espacios de carácter cultural, ensanchamiento de esquinas, de ciertas aceras, es tal vez como la intervención más significativa, por lo menos en este tramo de la calle. Una vez aquí que llegamos a la línea del tren, la idea es extender los tentáculos, en las transversales, hacia el este y el oeste, hacia el este para conectar y mejorar ese paso peatonal, que es de mucho uso, que va paralelo a la línea del tren, hasta la zona de FITUS y de la UCR, y hacia el este, conectando allá con el sector del Colegio Vargas Calvo, la idea es generar un parque lineal, que remata en esta esquina frente a Omar Cayán, y convierte este cruce en otro punto neurálgico, en otro corazón del proyecto, esa es una zona donde se cruzan pasos vehiculares, peatonales, de bicicletas, la línea del tren, y es un punto de encuentro muy importante. Y esa zona, esa línea que va hacia el Vargas Calvo, ya desde hace un tiempo para acá, viene teniendo un uso como lugar de encuentro, de recreación, de paso de personas de diferentes edades, de jóvenes, de colegios, universitarios, etc., que ocupan un lugar que está teniendo un carácter residual, actualmente, o paralelo a la línea del tren, y hay que recuperar ese espacio, darle mayor visibilidad, que eso ayuda también a que los usos sean más seguros, que no se le den usos ahí, de repente, anómalos, equiparla con algún movimiento, perdón, algún mobiliario urbano mucho más cómodo, mejor iluminación, en esa zona se proponen también unos servicios sanitarios, que ayuden también con el tema de la higiene, la salubridad, con acceso a algunos lavamanos, lavatorios, y bueno, que es otra cuestión aquí, que ha sido problemática históricamente, que personas que están en la calle, y que no pueden acceder necesariamente, a los servicios sanitarios de los locales, pues terminan haciendo sus necesidades, en todas las esquinas y un montón de lugares, y eso afecta también a nivel de contaminación, hay algunos puntos, que también por ese carácter marginal, que han tenido, se han convertido como en lugares de botadero de basura, de escombros, eso genera contaminación, genera también una identidad visual, que afecta el carácter de la zona, la idea es recuperar esos espacios, ordenar bien todo lo que es el tratamiento de los residuos, de los desechos, para que el lugar, verdad, no solamente se vea bien, sino que sea limpio, sea más saludable, ahora con la emergencia sanitaria, pues obviamente todo eso, nos ha obligado a repensar, en clave sanitaria, muchas de las intervenciones urbanas, la necesidad de que la ciudad sea un lugar, que fomente salud, también a través de estrategias, que ayuden a fomentar un medio ambiente más sano, menos contaminante, y pues evidentemente, hay toda una serie de intervenciones, que son necesarias, para reforzar también, un concepto que es clave, ha sido, un concepto que ha estado en el corazón, de todo el proyecto, en la base de todo el proyecto, y la propuesta, que es el derecho a la ciudad, que es ese derecho, que tienen las personas, o que debemos tener todas las personas, no solamente a disfrutar, de lo que ya está en la ciudad, y hacer uso de ellos, sino también a participar, en esos procesos de transformación, y mejoramiento urbano, a proponer nuevas ideas, a ser protagonistas, en esa ciudad, y más en esos espacios, que tienen estas características, de socialización, de encuentro, de convivencia, de tantas dinámicas, y actividades de todo tipo, que son tan importantes, entonces consideramos, que es otro aspecto clave del proyecto, que una calle, que es tan reconocida, no solamente en el cantón, sino a nivel país, que tiene tanta trascendencia, y tanto simbolismo, un proyecto, una propuesta de recuperación, que pueda ser modelo replicable, para otros sectores urbanos, de la ciudad, que tienen situaciones afines, o de índole similar, pues, eso le da un valor agregado, le da un valor adicional, a esta apuesta, que está haciendo la municipalidad, y que muchos colectivos urbanos, personas patentadas, comerciantes, proveedoras de servicios, universitarios, y otras instituciones, que se han involucrado, activamente, de manera productiva, en apoyar este proyecto, pues, le están apostando a eso, ¿verdad? Algo que puede traer, muchas consecuencias positivas, no solo para esta zona, sino para, la manera en general, en que vemos las ciudades. Don Manuel, solo para recapitular, la intervención, de un solo carril, del edificio municipal, hasta la línea del tren, y el proyecto, no solo comprende, la calle 3, sino que se extiende, un poquito más allá, hacia la universidad, de Costa Rica, ¿cierto? Sí, un proyecto, de este tipo, no solamente, puede quedarse, en la línea de la calle, en el derecho de vida, de lo que es, esta calle 3, propiamente, ¿verdad? porque, esta calle, está fuertemente marcada, también, en términos de uso, de identidad, de su dinámica, y de toda la problemática, por lo que sucede, en un entorno, un poquito más amplio, en esas transversales, que la atraviesan, en esta calle, por ejemplo, que, que va paralelo a la mazorca, lo que sucede allá, en la esquina, lo que sucede, a lo largo de la línea del tren, en esos sectores, entonces, todo eso ha sido contemplado, y la idea es, exacto, la línea de intervención, el segmento de intervención principal, en efecto es, desde la calle principal, la ruta interamericana, hasta donde topamos allá, con la Universidad de Costa Rica, con la calle 0, que es la que viene abordeando la U, pero también, tira unas líneas, de intervención, en ese segmento transversal, de la línea del tren, desde la calle 0, hasta el colegio Vargas Calvo, y en la calle paralela, aquí a la mazorca, justamente, por todo ese significado, y por todo ese, ese uso, y esa función, tan importante, que va a tener este edificio, recuperado a la mazorca, el edificio municipal, que está en la esquina, también, este, donde topamos con la, con la calle interamericana, ese edificio, va a ser recuperado, también, para otro tipo de usos, ahí hay un ensanche, de ser importante, esa esquina, en esa esquina, se propone una plazoleta, también un punto de encuentro, que genera una especie, de umbral, de ingreso, a la calle, que va a tener información, va a tener, una serie de elementos, que van a marcar, un poquito mejor, esa, esa bienvenida, y ese ingreso, a la calle, el otro umbral, que proponemos, es como, como le comentaba, aquí en esta esquina, que marca, un punto, de, de inflexión importante, un punto de encuentro, de intersección, y a partir de, de esa intersección, de la línea del tren, hasta, hasta la esquina, allá del edificio, esa prisa, la idea es, recuperar un poco, la velocidad, del tránsito vehicular, liberar, un poquito, ese tránsito, verdad, aquí si lo queremos, más lento, más pacificado, por la cantidad, de personas, que se acumulan, y transitan por aquí, y allá, la idea es, hacerlo más eficiente, por la presencia, de las paradas, de buses, verdad, y ese cruce, vehicular, que es, pues, bastante pesado, a nivel de, de tráfico, en ciertas horas, de la tarde, pero sí, básicamente, el proyecto, contempla, todo este derecho de vida, más, más unos segmentos, adicionales, y eso también, la idea, por supuesto, es, vincularlo, más adelante, con otras propuestas, otras ideas, que, que, que tiene en mente, la municipalidad, de San José, y algunos otros, actores urbanos, para seguir, recuperando, y mejorando, todo este sector, que es tan importante, verdad, tiene una población flotante, universitaria, de personas trabajadoras, además, de las personas, que residen, aquí, propiamente, que es, bueno, realmente, impresionante, verdad, es un cantón, que recibe, una cantidad, de personas, que no lo habitan, durante el día, bueno, no recuerdo, en ese momento, el dato, pero es un dato, muy marcado, verdad, y eso, le da una gran particularidad, a este tipo de distritos, como San Pedro. Sí, es una población, flotante, importante, la que pasa por aquí, vamos a seguir avanzando, por la calle, precisamente, vamos a llegar hasta el final, para que ustedes, se hagan una idea, de todo lo que abarca, el proyecto, aquí, tal vez, vuelvo con don Marcel, para que, nos cuente un poco, de cómo fue, el proceso de esta idea, cuál fue la aceptación, de los dueños, de los comercios, quienes, finalmente, serán los mayores beneficiados, cuál fue la respuesta, de ellos, ante la propuesta, que ustedes, le hicieron, para hacer esta transformación, de la calle. Creo que para todos, fue una, una muy buena noticia, y mucho interés, parte de lo que nos encontramos, es que, todos los actores, todas las personas, querían que algo pasara aquí, quieren que algo pase aquí, el gran tema, era conciliar, qué es lo que queríamos que pase, y ese fue el trabajo, que, como bien explicó Manuel, el equipo consultor, de Pausa Urbana, gestionó, y fue lo que llevó, a través de todos estos talleres. Hoy día, creo que se vuelve, mucho más importante, este tipo de proyectos, y este proyecto, por la situación, en la que estamos, repensar este espacio, repensar cómo puede ser, y cómo puede funcionar, en un mundo pospandemia, en un mundo de la pandemia, cómo se puede reactivar, económicamente, este sector, que con el cierre de las universidades, o la virtualidad de las universidades, ha sufrido, un impacto, bastante importante, se vuelve, toda una oportunidad, para hacerlo, y se vuelve una oportunidad, precisamente, cómo llamamos el sitio, y cómo podemos, también atraer a nuevos públicos, y otras personas, que vengan a este lugar, eventualmente, sabemos que las universidades, van a ir volviendo, no sabemos cómo va a ser el futuro, y eso nos obliga, entonces, a ir pensando, cómo podemos concretar, este proyecto, que además, sin querer, ya contemplar, algunos de esos aspectos, que bien han mencionado ellos, que tiene que ver, con que las personas, puedan usar el espacio público, puedan sentarse ahí, puedan consumir alimentos ahí, que haya baños, o sitios también, para tomar agua, que son ahora necesidades, que antes, no considerábamos tan importantes, porque ya el proyecto, lo está contemplando, y en ese sentido, podemos decir, que se puede volver, una herramienta muy importante, para reactivar San Pedro, y para reactivar la calle. Eso es importante, que es un, es el corazón de San Pedro, e impacta de manera directa, indirecta, todo San Pedro, ¿cuál es el, el estado del proyecto, tal vez, para, para hacernos una idea, de cuánto va avanzando, y también cuénteme detalles, como el método de financiamiento, cuánto va a costar, todo ese detalle burocrático, que involucra obviamente, para que el proyecto, pueda ser realidad, don Marcelo. Bueno, el proyecto está, con planos de anteproyecto, eventualmente, habría que llevarlo, ya a planos de proyecto, para construir, para planos constructivos, involucra muchos aspectos, de los mecánicos, que tienen que, y civiles, que tienen que ver, con todo el tema, desde el alumbrado público, con el sistema de agua potable, el sistema de aguas sanitarias, el sistema de aguas pluviales, que hay que revisarlo, como hablamos, como ellos explicaron, queremos un espacio mejor iluminado, y eso significa cambiar, a la luminaria que tenemos, eso significa soterrar los cables, que son costos bastante altos, que en algún momento conversamos, prepandemia, con la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, pero creemos que hay que retomar, y buscar la manera de financiarlo, y de gestionarlo, y en total, el proyecto, con este, con estos planos de anteproyecto, ronda, o circa los, dos mil millones de colones, esto es un monto bastante elevado, pero es una intervención muy integral, no serviría nada, solo hace la parte superficial, que la gente diría, ¿cómo eso va a costar, cuando no estamos viendo, todo lo que hay que hacer por debajo, en realidad, gran parte del proyecto, involucra hacer mejoras, en lo que no se ve, lo que está por debajo, es decir, es soterrar, todo el sistema eléctrico, todo el sistema de servicios, de telecomunicaciones, incluir o mejorar, todo el sistema de agua potable, y pluvial, que pasa por aquí, así como el de saneamiento, y eso además, requiere de otras instituciones, este costo, es un costo global, no solo involucra, digamos, lo que uno diría, que es lo municipal, sino es cuánto cuesta, todo el proyecto, y en este momento, la municipalidad, está analizando, cuáles son las fuentes, o las formas, para ejecutarlo, el proyecto, fue diseñado, fue planteado, en tres etapas, pensando precisamente, en este tipo de, de situaciones, en las cuales, se puede ir implementando, las diferentes mejoras, y se pueda tener, finalmente, el proyecto en etapas, como en este momento, además, la municipalidad, tiene una comisión interna, de funcionarios, del área financiera, del área de servicios, del área de planificación, que están sentando, y del área urbana, que están sentándose a ver, cuál es el mejor mecanismo, para financiar, este proyecto, y también, qué opciones, de colaboración, o de cooperación, podríamos, eventualmente, también tener, para ejecutar un proyecto, de este tipo, esperamos, en las próximas semanas, o meses, tener ya una propuesta, para poder definir, cuál va a ser la ruta, y cómo podríamos, eventualmente, ejecutarlo, si se hace, según las etapas, si empezamos, las etapas planteadas, que son por secciones, de la calle, de sus alrededores, si esto, desde el punto de vista, solo empezando, con la infraestructura civil, que quizá, es la más cara, y la que está soterrada, o bien, si eventualmente, podemos acceder, a alguna fuente de financiamiento, que nos permita ejecutar, todo el proyecto, de una sola vez. ¿Se atrevería, a dar una fecha tentativa, para el inicio de obras? No me atrevería, a dar una fecha tentativa, vamos a ver, si lográramos consolidar, algún tipo de financiamiento, y además, que aquí entran los procesos, de licitación, que a veces también, se pueden complicar, podríamos estar hablando, que eso sería, en el periodo 2021, ya el presupuesto, ordinario del 2021, está cerrado, eso significa, que habría que incluir, un presupuesto extraordinario, que podría ser, en algún momento del año, antes de julio, de ser así, podríamos estar diciendo, que se estaría empezando, a sacar a licitación, lo más tarde en julio, que podría llevarnos, hasta el 2022, en el proceso de licitación, y si no hay ningún problema, no hay apelaciones, la Contraloría no anula, la licitación, y las adjudicaciones, podríamos estar hablando, que en algún momento, en mediados del 2022, podría estarse, empezando a ejecutar, ahora bien, todo esto puede sufrir, atrasos propios, de los procesos administrativos, que ya conocemos, y de los procesos burocráticos, en caso de que una licitación, no salga, o en caso de que no encontremos, la fuente de financiamiento, podría, inclusive el periodo, extenderse un año más, entonces, en eso estamos en este momento, para ver, ojalá, tener ya una fuente de financiamiento, y empezar a caminar, en ese sentido, y poder empezar a ejecutar proyectos, de este tipo. Gracias de verdad, a don Manuel, y a los que nos acompañaron, también a don Manuel Morales, y a Jessica Álvarez, que son también parte, de que se hiciera, realidad de este anteproyecto, para transformar la calle, de la amargura, que bueno, sin más, me despido, yo soy Jeffrey Garza, para la República, buenas tardes.